¡Huevo Lento Biker! ¡Huevo Lento Biker, amigos! ¿Cómo puede ser posible? ¡Ahí están ya! ¡Véanlos! ¡Están todos agotadísimos! ¿Qué pecs? ¿Cómo? ¿Qué pasó con esa actitud biker? ¿Qué podría pasar? Caída, ¿no? En pista, pues perdemos En carretera, pues nos puede costar la vida Entonces, esto es la parte de la disciplina Que vas a decir Ya no quiero correr Quiero hacerlo en cero fallos ¿Sale? Entonces, vámonos por acá, chicos ¡Vamos! Ahí me fui a tomar, wey Estoy bien cansado, wey Acá Dani está fresco Lleva años haciendo esto ¡Uy! Dani Súper parroncísimo en la clase Ahorita vamos a Ahorita vamos a hacer ya rodilla Aunque tienen todos los fallos del mundo Les vamos a dar una billada Sí, no, luego, luego, ¿no? Esa es la actitud chingada Esa es la actitud, ahora vienen unos 8 rápidos, ricos, excelentes SRF 80 centímetros cúbicos La prende así con toda la actitud ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Viene, viene! ¡Oxigenate, vamos! Tranquilo, tranquilo, así prende ¡Viene, viene, viene! Ahí está, mira, ya en esta Dale, gas Ahí está No, pues aquí el rollo ya me está defraudando Voy a ver aquí el Dani, ¿qué pedo? Sigue aquí con los entrenamientos mamalones Después de haber corrido 6 vueltas Ahí está Perfectamente Practicando Practicando las sombras Estos güeyes que irán a venir aquí Que estaba bien fácil Que no Que levanta la cabeza No te hagas güeyes Es un fallo Perfecto Eso es todo Venga, nada más, eh Toda la actitud biker Venga, venga Y dame otra Se te está levantando la llanta Aquí podemos ver cómo está flotando Ah, no, ahorita está bien Está perfecto Muy bien, muy bien Está bien Excelente Muy bien, viene otra ¡Pum! El fallo, yo pude decir que es el cajo Que lo tiene muy abajo güey Como que no levanta la cabeza el güey A ver, ahí está No levanta la cabeza Pero bueno, ahí va poco a poco ¡Uff! Y yo, amigos de Huebuenando Bikers Yo bien fresco Es hora de Roy de Huebuenando Bikers Intentar tocar rodilla Ha llegado el momento culminante De estas prácticas Estoy esperando que se caiga La neta, yo espero que se caiga Cámara Roy, no me defraudes, güey Danos un click Ver así mamalón, güey Así chingón poca madre, güey Venga, venga Uy, uy, uy Agua, Roy Y me da cosa Porque igual si pierde el control Me va a venir a dar un Llega aquí Uy, ahí va, ahí va Ahí va el güey, ahí va el güey Ya, ya, ya lo está tocando, güey Lo está tocando Ya, ya lo logró, ya, güey Ya, ahí está, ya Ya se, ya se enganchó, güey Ahí está, ya la tiene No más, pinche Roy, cabrón, eh Eso es todo, Roy, eh No mames, güey Venga, eso es todo, güey Eso es todo, güey Eso es todo, güey Está chingantísimo, eh La máximo No, a la derecha Lo mismo a la derecha No mames No mames, güey Quiero llorar, quiero llorar por Roy de Huebuenando Bikers, güey Me has cautivado, Roy de Huebuenando Bikers A ver, no mames, güey No, 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 no Viene, viene, viene Ahí va, ahí va Tenga, abra, tenga cuidado Y se sale mucho para allá, eh La pierna de afuera Cierra la Ábre la derecha Ya Vaca, vaca ahí Ya, vaca Ab 이제 Vámonos Abrola Noas Noas Abrola 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 Pues mira, Dani, la neta, hasta, no, ya me empiezo, estuve bien vergas, güey, me divertí mucho, güey, me divertí mucho, no sé cómo te pareció a ti la experiencia, güey, nada, es que girar a la derecha me cuesta un pedo por el control de gas, güey. A mí también me cuesta mucho trabajo girar a la derecha, yo pensaba que era por algo de los hemisferios de la cabeza, que si eres derecho, tu mejor forma de dar vueltas es hacia la izquierda, pero sí tiene mucho que ver que al momento que vas hacia la derecha, tienes de este lado el control del gas, y por eso tienes un poco más de desconfianza. Otra cosa, güey, nunca me volteaste al cono, ¿verdad, güey? Nunca, nunca, me costó un pedo, güey. O sea, lo que más trabajo me costó fue voltear a ver al cono, y por más que lo hacía, sentía que me faltaba cuello, o sea, como que no podía voltear así, estás como tenso de no caerte, o sea, son varias cosas que tienes que coordinar. Gas, tu cuerpo, veas, pero ahí está temblando. No, es que el Dani, que es el entrenador, güey, se pasó de verga, güey, o sea, terminé de hacer mis pinches madres de girar a la derecha, a la izquierda, a tocar rueda, y me dijo, ahora te vas a correr dos vueltas, dos vueltas de así, güey, por sí estaba tenso, cansado. Me caí dos veces, yo tenía que irme, pero me tenía que caer, güey, o sea, ya sabía que se siente caer, y ahorita fíjate que según yo no se siente nada, hasta ahorita ya me está doliendo el brazo un poquito. Sí, güey, o sea, te digo, caerse es lo peor, porque aunque sea una caída pequeña, al otro ya me dice dolorido del hombro, del costado, así como el Alberto que está en una banqueta, ¿no? O sea, lo que tienes que evitar es que yo por eso mejor me estrellé contra la madre esa de plástico, creo que una vez fue mejor, y ya después recobré el control que caerme. ¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Los esperamos aquí en las instalaciones de 3M, estamos en la alcaldía de Azcapotzalco, en una escuela ya en la ciudad donde nos permitimos dar cursos infantiles, básicos, intermedios, avanzados y de pilotaje profesional. Tenemos un circuito plano, como lo ven, donde están practicando ahora mismo, con diferentes motos y diferentes cilindradas que nos dan diferentes técnicas. Aquí es una escuela donde el método realmente nos lleva a tener una técnica pura. Pregúntenle aquí al buen Rod y al buen Dani, que ya ahora es bautizado como el Cheto. El Cheto. El Cheto. El Cheto. El Cheto. El Cheto Rod Track. Los invitamos de martes a domingo de 11 a 4 de la tarde. Vengan, les prometemos éxito total, les ponemos motoscuelas, coaching, instalaciones, gasolina. La verdad, la van a pasar súper guay y divertido. Sí. Déjame decir una cosita, ¿quieres decir algo? Pues bueno, amigos de Bobineando Valles, de verdad, de verdad, no tienen ni idea de qué divertido es andar en moto. Qué divertido es estar aquí, de verdad. Es divertísimo desde que entras, desde que haces un 8, desde que entras a la pista, desde que te... O sea, todo, todo. Te das cuenta que todo lo haces mal. Te das cuenta que eres un idiota manejante y te das cuenta que aquí puedes aprender nuevas cosas y deja eso. Realmente es muy divertido. Es muy, muy, muy divertido. No sé qué puede haber sentido. Sí, bueno, entre otras cosas hay que entender también que esto es una disciplina y que no nada más con una clase va a quedar. Tienes que practicar muchísimo para depurar. Yo ahorita no me caí, pero porque estuve así como que midiéndole mucho para no caerme precisamente. Pero si le hubiese dado a fondo, segurito me caía en mi primer clase. Entonces yo creo que lo mejor es irle dando poco a poco hasta que ya domines segunda, tercera clase y ya entrarle con un poquito más de confianza. O sea, como mi recomendación para los que vengan aquí. Se los recomiendo bastante, está muy chido. Pues vengan a 3CM aquí con el buen Dani. De verdad, muchísimas gracias, Dani. Muy, muy padre tu lugar. No, muchas gracias. Pues sí, yo lo salvé, que no sea mentiroso, Dani. La verdad la van a pasar súper increíble. ¿Qué más les puedo decir? Es un éxito el poder compartir dos ruedas, nuestra pasión y el amor que tenemos al motociclismo. Pero totalmente seguro, vean los trajes que traen los chicos. La verdad, si no tienen equipación, aquí se los proporcionamos. La idea es que tengan todo lo que usa un piloto profesional, ¿vale? Avalado y pues con cascos avalados. Y el coaching, la verdad, ¿qué les pareció el coaching? El coaching fue excelente. Me dio de patadas, me empujó Dani, pero me salvó. Nos hizo correr cinco putas vueltas del sol. Eso fue lo que nos despertó, creo. La verdad, el coaching es súper chido. Es muy, tiene como carisma con todos aquí. La verdad, es muy padre. Entonces, yo sigo súper emocionado y distanciado de esto. De verdad, de verdad, tienen que venir. Y pues bueno, amigos de Boboneando Bikers, vengan aquí a 3CM. Búscanlo en todas sus redes sociales como 3CM. Y bueno, pues ya ven a 3CM, no sé qué estás haciendo. El reto, el reto final. Competencia a diez vueltas en el circuito Dani con Rodrigo. Entonces, vamos. Diez vueltas a la competencia. Es para cerrar el día de hoy. La verdad, les agradezco a los tres que hayan venido a su casa cuando quieran. Y vamos a cerrar con broche de oro esta carrerita. Entre amigos, las reglas no hay. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Qué pedo, güey! ¡Qué pedo! ¡Pare, pare! ¡No le pude la salida! ¡Viene, viene! Ahí está. Competencia rica, nada más. Roy del Gobernando Bikers rebasando por adentro. Aquí exactamente, ya luego luego se acaparó El lugar, vamos a ver que es lo que Puede hacer este Danny Road Track Para rebasar a Roy, que aquí vemos dando la vuelta Perfectamente Danny quería rebasar por dentro pero no pudo Que pedo wey, oh demonios Esto está bastante loco wey Creo que ahí vienen estos cabrones, a ver vamos a ver Roy creo que ya se lo chingó, excelente Vamos aquí va con todo, excelente Alcánzalo Danny, alcánzalo Danny, vamos tú puedes Exactamente, iban con todo aquí Vamos a ver, espéralo no seas gandalla pinche Roy dale, dale chance, a ver vamos a ver Aquí el Danny, aquí se va a recuperar un poquito Exactamente, curveando Se está cansando, se está cansando Ya te cansaste Roy, el Danny viene pisándole Los talones aquí a Roy de Huehuenando Vikes, viene oliéndole los pedos Bien durísimo wey, vamos tú puedes Danny Ay viene, viene, mira, se espantó ahí Se espantó ahí el Roy, viene, viene Vamos, vamos, vamos Pongan en prueba todas las tácticas que les enseñaron Aquí en 13M, excelente eso Toca rodillita, muy bien, saca la nalga Hasta donde llega la rayita de la nalga Hasta ahí saca la nalga, venga Ay, 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 venga, venga Eso es todo Salve banda, esto ha sido todo por hoy Nos estamos viendo aquí con mi gorra Aquí de Dominar chingón Esto fue Huehuenando Vikers En el 13M, aquí practicando Super las acrobacias mamalonas Acá los, este, wey, así Nos estamos viendo hasta el siguiente video de Huehuenando Vikers Yo soy Alberto de Huehuenando Vikers Soy Huehuenando Vikers, rueden Dani Rodraga Rueden seguros Bye